¿Quieres saber para qué sirve el apio? Te contamos todo lo que debes saber en este vídeo de Ecología Verde. Propiedades del apio. En sus semillas, el apio contiene aceites esenciales como el limoneno, una sustancia con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Algunas otras sustancias presentes en el apio son el selineno, flavonoides, terpenos, glucósidos, tálida y vitaminas, razón por la cual posee numerosas propiedades medicinales. Entonces, encontramos que el apio es diurético, carminativo, depurativo, expectorante, antioxidante, antibacteriano, antiviral, antiinflamatorio y vasodilatador, entre otros. Beneficios del apio. Dentro de la composición nutricional, el apio contiene 92% de agua, 3,3% de hidratos de carbono, 1,1% de proteínas y 0,4% de grasas. Además, es rico en vitamina A, B1, B2, B5, C y E y en minerales como hierro, azufre, manganeso, fósforo y potasio. Por estas y demás sustancias químicas presentes en las distintas partes de la planta, el consumo del apio podría traernos múltiples beneficios. Veamos a continuación algunos de ellos. Para empezar, encontramos que ayuda a tratar problemas hepáticos gracias a que contribuye a expulsar impurezas y líquidos del organismo. Además, el aceite de sus semillas podría ser beneficioso en tratamientos preventivos contra el cáncer gracias al contenido de ptálidos. También ayuda a disminuir la hipertensión, a eliminar cálculos renales, a tratar el catarro y el asma y a regenerar rápidamente la piel y curar heridas. Por otro lado, encontramos que disminuye el nivel de colesterol y ácido úrico en la sangre, regula el intestino y depura las vías urinarias del hígado y de la sangre. Asimismo, mejora la memoria, disminuye la presión arterial, ayuda contra el insomnio y la ansiedad y alivia dolores menstruales. Por último, encontramos que es eficiente contra la fiebre infecciosa y ayuda al desarrollo del esmalte dentario. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Desde qué año data el uso del apio? A. 250 a.C. B. 500 a.C. C. 850 a.C. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! ¿Cómo comer apio? El apio presenta un alto contenido de fibra, minerales y vitaminas, además de un exquisito sabor y textura crujiente. Si aún no lo has incorporado en tu dieta, definitivamente deberías hacerlo. Se puede consumir con fines culinarios o medicinales. En el primero de los casos se pueden comer tanto sus hojas, peciolos como tallo, de manera fresca o cocida. Algunos de los platos más tradicionales son ensaladas, salsas, sopas y guisos, aunque también se usa como condimento de otros platos. ¿Sabías que la albahaca también cuenta con muchos beneficios para la salud? Descúbrelos en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Al igual que otros vegetales, la mejor forma de consumir apio es de manera cruda, ya que así se conservan todos los componentes y nutrientes que puede aportarnos. La única desventaja es su textura fibrosa, que a algunos podría resultarles incómodo. Si el fin es obtener sus propiedades medicinales, dependiendo del objetivo que tengas, conviene consumir la planta de una u otra forma. Te dejamos algunos consejos a continuación. El apio cocido se usa como antirreumático y antiartrítico. Por otro lado, la infusión de apio se usa como digestivo, antiflatulento para el colesterol, el hipo, la bronquitis y la neumonía. En este último caso, acompañado con cebolla y cilantro. Contraindicaciones del apio. Prácticamente no se han reportado efectos secundarios en el consumo de dosis usuales de apio. Sin embargo, ocasionalmente el apio podría causar reacciones alérgicas como escozor en lengua, labio y paladar y quemaduras en la dermis debido a la presencia de compuestos llamados furanocumarinas que presentan fototoxicidad. Asimismo, es aconsejable evitar su consumo si estás embarazada o padeces alguno de los siguientes trastornos. Hipotensión arterial, acidez y malestar gástrico, diabetes, dispepsia o trastornos estomacales. Embarazadas no deben consumir el fruto o la semilla. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la C. El uso del apio data desde el año 850 a.C. Si quieres seguir aprendiendo sobre los beneficios de otros remedios naturales, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿estás pensando en incluir el apio en tu dieta? ¡Hasta la próxima ecologistas!